Chau, muchas gracias por todo lo que hiciste como jugador, desearte con toda la equipa lo mejor en lo que es Colia en tu vida y que siempre vas a tener una gran familia para darte apoyo y para precisar. Muchas gracias desde que llegaste, darte un máximo para la equipa y por todo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!